Luego de que durante su discurso, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Jesús López Rodríguez, reprobó las reformas estructurales aprobadas por el gobierno federal, en entrevista el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Alejandro Áviles Álvarez, explicó que el discurso por parte del diputado fue un error. Quizá le pasaron mal el discurso o se lo elaboraron mal. Y como llegó un poco tarde, pues desgraciadamente no le dio tiempo de leerlo, ¿no? Yo creo que era un discurso para Robles Montoya o algo así. Pero en fin, ya pasó y se ha de haber equivocado, ¿no? Era para el gobernador del Estado todo lo que dijo. Áviles Álvarez comentó que el país ha vivido cambios trascendentales, uno de ellos la aprobación de las reformas estructurales, motivo por el que aseveró la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado respalda dichas iniciativas. Sin embargo, dijo, aún falta aterrizar la reforma educativa en Oaxaca. Nos queda pasar aquí en el Estado de Oaxaca la ley educativa, que sin duda tiene que realizarse en plena armonización con la ley federal y que no contravenga la Constitución, porque en Oaxaca no aguantaríamos otra controversia más de la Suprema Corte de Justicia. Estamos con los tiempos necesarios para elaborar una buena ley armonizando a la ley federal. Precisamente por eso se turnó a comisiones unidas, a tres comisiones, donde el día de ayer empezaron, hoy van a seguir, tenemos todo el mes de septiembre. Finalmente el diputado reprobó las acciones por parte de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes en días pasados se trajeron libros de texto de una vivienda perteneciente a la sección 59. Definitivamente que es reprobable la actitud de estos señores de la sección 22 y cada día que pasa, desafortunadamente se están ganando más el repudio de la sociedad oaxaqueña. La sociedad quiere ver a sus hijos en la escuela, quieren verlos aprendiendo cada día mejor y todos los padres de familia en el Estado queremos una calidad de educación, que nuestros niños sean un ejemplo porque son el futuro de México. Por eso los diputados y las diputadas del PRI, de ninguna manera vamos a permitir que se atente contra los principios básicos de la educación. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.